Con el homenaje al más valiente y patriota de los tuneros, el mayor general Vicente García González, en el aniversario 132 de su desaparición física, inició el trabajo comunitario integrado por nosotros mismos en San Rafael, poblado perteneciente a los municipios de Manatí y Las Tunas. En el encuentro con los más de 200 habitantes de esta comunidad y las máximas autoridades del partido y el gobierno en Las Tunas, se presentaron los candidatos a delegados a la Asamblea Provincial y las propuestas a diputados al Parlamento Cubano por el Balcón del Oriente. El intercambio fue propicio para exponer las principales problemáticas de la comunidad, la mayoría en vías de solución, como el camino de acceso al poblado. Al finalizar se realizó un recorrido por diferentes áreas de San Rafael y en especial por la Escuela Primaria Juan Pedro Carbó, que fungirá como colegio electoral y estuvo lista en la prueba dinámica que se realizó este domingo. Yeleni Fernández García, LTV Noticias.